Y ahora retomo con el senador Fidel Espinosa, muy buenas noches y mire, podríamos decir que fue el primero que le puso los ojos a don Miguel Crispi y dijo a ver, acá usted tiene que salir a hablar, tiene que dar explicaciones y ojalá dejar el cargo, todo esto en relación al caso Convenio, el caso Fundaciones. Incluso hoy día ha sido titular en diario, esta temática tenemos Twitter van, Twitter vienen y gracias por estar con nosotros don Fidel. No, gracias a ti por la invitación, gustoso de saludar también al resto de los panelistas. Efectivamente, o sea, es muy lamentable, es muy lamentable que tengamos ya más casi 120 días en donde el gobierno tiene atrapada la agenda en este caso. Y eso en el caso Convenio me refiero al caso Fundaciones. Cada día aparece algo nuevo en el norte, en el sur, en donde hubo Fundaciones defraudando al Estado. Y cuando esto lo dijimos desde un momento fuimos catalogados por nuestro propio sector político como poco menos que traidores, por señalar que aquí Crispi y Javiera Martínez ya no podían seguir simplemente porque ellos tenían conocimiento desde mi punto de vista de este caso. Siempre tuvieron conocimiento, lo ocultaron desde mi perspectiva y por lo tanto tenían responsabilidades políticas porque ellos debiesen haber sido el fusible que hubiese permitido que este tema no llegara a la moneda. Hay varios de los panelistas que son testigos que yo te lo planteé en el mismo programa sin filtro. Aquí tenemos que proteger la figura presidencial y no lo han hecho porque han tenido poca lealtad con el presidente. Los temas que Chile exige hoy día, los temas que nuestro país nos está pidiendo es que nos metamos en los temas de seguridad, que saquemos adelante la agenda de seguridad, pero los partidos políticos más radicalizados de la izquierda se oponen a una agenda de seguridad en el país. En mi región, en mi comuna, que es Puerto Montt, que represento como región las 30 comunas, han ocurrido hechos violentos en las últimas semanas que no se habían vivido en la región del sur de Chile. Asaltos, en el cierto, a manos armadas, asaltos en las casas, en propiedades, amarrando a personas y el día de hoy, ayer en la madrugada, simplemente algo que es inédito, fueron a disparar unos desconocidos disfrazados de delivery, de vendedores que transportan la comida, un hotel, y fueron a disparar a mansalva buscando, supuestamente, ellos, a otras personas. Entonces, la agenda se ha perdido en los temas de seguridad, y lamentablemente el gobierno no tiene una ideología. Disculpa, quiero terminar la idea. Tenemos un ministro como Maiza Roja, ministra, preocupada de trabar todos los proyectos que van a ir en beneficio a la reactivación económica, como el propio Marcel lo ha reconocido, ministro. Tenemos otros ministerios como Agricultura, preocupados de cómo terminar con las parcelaciones en Chile, en vez de ayudar a la pequeña agricultura. O sea, la verdad, se van a China, más encima van a un viaje que no sé qué efectos puede tener para el país, y ya con China tenemos consolidado un sistema de comercio espectacular. Ya vamos a hablar de eso, senador. Senador, usted lo señaló, era importante que dejaran el gobierno, ¿cierto?, en el caso de Miguel Crispi. ¿Por qué usted cree que él no se presentó a declarar la primera vez que fue llamado a hacerlo? Miguel Crispi sabe perfectamente que no puede ir a mentir a la Comisión de Investigadores, ahora porque se tipifica un delito y si va a mentir. Miguel Crispi sabe que no puede mentir cuando se declara en el Ministerio Público, porque se puede tipificar un delito, ¿no es cierto?, de obstrucción a la justicia, o un delito, obviamente, mayor, si es que acaso, ¿no es cierto?, él tenía conocimiento de los hechos previamente. Yo no he dicho que Miguel Crispi haya cometido delitos, pero sí tiene responsabilidad política al estar al lado del presidente, ser el jefe del segundo piso de la moneda, y al haber sido conocedor eventualmente de este hecho 10 días antes, como la Torre no lo quiso reconocer. Yo lo planteé esto durante varios meses atrás, yo decía, Crispi, por favor, da un paso al lado, anda a un ministerio que no le provoque el problema al presidente. Crispi fue el que colocó a todos estos bandidos en diferentes regiones del país, los que llegaron a operar a través de las fundaciones, son sus amigos, son los engendros de Crispi y Jack, son solo los que operaron en las fundaciones. En mi región mismo ya se está comprobando que quisieron sacar al Ceremi también de los Lagos, en su momento que era de Comunes, lo quisieron sacar para también llevar uno de red en toda una articulación, están articulados en todo Chile, en Ceremias, en Quistado. Yo tengo gente de Democracia Vida en Ceremias de mi región, Bárbara, y eso es simplemente lamentable. En educación, por ejemplo, en un área tan sensible, vinieron a esconderse todos los que arrancaron del escándalo de la Democracia Vida. Y todo esto ha parado por un Miguel Crispi. Oiga, senador, otra cosa que también ha pasado hoy día es que el gobierno le ha bajado el perfil a esto, ha dicho que esto simplemente es un ataque político de parte de republicanos, que son los que presentaron en gran parte, ¿cierto?, las acusaciones. Pero también es curioso porque gente del oficialismo ha dicho, ¿saben qué?, es necesario que por lo menos Crispi dé un paso al costado. Usted al principio estaba solo en eso y hoy día ya se le están sumando algunas otras voces. Pero quiero rectificar una información que ha salido en la prensa de hoy día. No solamente republicanos pidió en una querella, yo también soy querellante en el caso de Democracia Vida, y lo saben en el panel varios. Sí. Soy querellante en el caso de Democracia Vida. Nuestro abogado Sergio Bernardo pidió esta diligencia hace ya seis, siete semanas atrás. ¿Fue atacado por eso usted? También fueron parte de las diligencias por nosotros solicitadas que comparezcan como imputados. Ahora, hay que clarificar una cosa. Imputados no significa que sean culpables. Imputados significa solamente que van a ser investigados, interrogados, no van en calidad de testigos, y por lo tanto no ir en calidad de testigos de imputados van a tener que comparecer ante los fiscales que tendrán que realizarles las preguntas que nosotros los cuestionarios le hemos hecho llegar al fiscal en el marco de nuestra participación de las queridas. Así que yo me siento a terminar, Bárbara, porque ustedes tienen un lindo programa hoy día. No, y la Eli le quiere comentar algo acá. Sí, que me siento muy orgulloso de haber partido con el tema de la corrupción con mucha fuerza, sin tener miedo, asumiendo costos políticos muy grandes en mi sector, pero los tiempos y las semanas que van pasando me van dando la razón. Muchas gracias, la Eli. Hola, senador, ¿cómo estás? Hola, Eli. ¿Cómo estás? Sí, y hay que recordar que el caso Fundaciones ha sido bullado, no es una sola fundación, sino que ya van más de 19 fundaciones a nivel nacional siendo investigadas. Esto hay que aclararlo. El Contralor fue sumamente claro en la exposición y en el desarrollo de la investigación del caso Fundaciones y dijo que esto era un mecanismo de corrupción, que ya estaba determinada la forma en cómo se iba a implementar en las distintas fundaciones a nivel nacional. Por lo tanto, acá hay que determinar dos cosas. Y, senador, aclaremos un punto. El hecho de ser imputado significa que va en calidad de autor, porque si fuera en calidad de testigo, claramente no sería imputado, sería testigo. Ahí el lenguaje tiene que ser sumamente claro e importante. La participación como imputado va directamente reflejada en calidad de autor, cómplice o encubridor. Esas son las tres categorías que determina el Código Penal. Por lo tanto, sea autor, cómplice o encubridor, el grado de participación, lo único que cambia es la gradualidad de la pena. Oiga, pero en el caso de Javiera Martínez también es algo muy, muy complejo, porque en el fondo hoy día se está tramitando también la discusión del presupuesto. Dígame, senador. Vale, yo me tengo que despedir porque entro a la sala ahora, pero quisiera decir dos cositas antes de irme. Respecto a lo que usted está preguntando, y comparto con lo que dice nuestra querida amiga en el panel, lo que está claro es que, de una u otra manera, ellos van a ir en una calidad distinta a la de testigo. Eso es verdad. Por lo tanto, ojalá, no es cierto, yo aporten a la investigación tanto Javiera como Crispy y Giorgio, con sus elementos tecnológicos que permitan demostrar que ellos no tuvieron nada que ver con este caso. Si ellos entregan ese aporte tecnológico de los celulares que ocupaban entonces, los computadores que ocupaban entonces, sería... ¿Usted cree que queda algo por ahí o no? ¿Usted cree que queda algo ahí en los celulares o no? Es que aquí han quedado los celulares, han sido los que han hablado. En todo Chile, en el caso convenio, fíjense que en el sur de Chile, tenemos un caso, el caso Kimún, que ustedes conocen también, en donde los celulares están hablando del caso de la décima región, hay hasta un fiscal involucrado que está siendo investigado penalmente en la sexta región, el fiscal Sambucetti, porque el fiscal, el celular habló demasiado, el propio fiscal tenía conversaciones atentatorias contra la investigación que se estaba desarrollando acá por parte del Ministerio Público. Entonces, ese caso es escandaloso allá. Y aquí también van a hablar los celulares. Ellos no quieren hablar, no quieren aportar. Digo, cuando digo que van a hablar los celulares, digo que las conversaciones que están allí han permitido ir aclarando los casos. Y el llamado que yo hago para terminar, Marlo, ustedes tienen, repito, un programa extenso. Gracias por la invitación de verdad. Gracias a usted. A todo el equipo, el panel, y decirte que, mira, el gobierno tiene perdida la agenda y nosotros necesitamos que la recupere por el bien de Chile, pensiones, en las grandes obras. Solo metro para Santiago, nos quieren, nos estamos construyendo, ahora tú conoces mi región, que es maravillosa, el puente más importante de Latinoamérica. Y el Ministerio de Desarrollo Social aparece con un informe de que tendría que hacer la doble vía a Chiloébe, que es necesario hoy día porque se muere gente, al 2045. Hay que retomar la agenda y nosotros aquí, desde las comunicaciones, desde la prensa, hacemos lo que podemos. Le damos las gracias, un besito, buenas noches, senador, y le agradecemos totalmente el hecho que se haya podido contactar con nosotros. Sí, vamos a mostrar aquí, panchar en tema, dos plaquitas les tengo. Deme un segundo, por favor, de arriba. Euge, comparta conmigo. Mire, atención, chicos, diputado oficialista, en plaza a Crispi, tras citación de fiscalía. Espero que ponga su cargo a disposición. Esto lo dice el diputado Jaime Araya, él es PPD independiente en PPD, criticó al jefe del segundo piso de la moneda, quien deberá declarar como imputado en el caso Democracia Viva, junto al exministro Giorgio Jackson y la directora de presupuesta, Javiera Martínez. ¿Tenemos más? Avancemos. Debería renunciar. Diputados de Rene piden la salida de Javiera Martínez, extracitación por el caso Convenio. A ver, le voy a dar a este lado, voy a inclinar. Partimos contigo, Nathalie. ¿Debe renunciar o no debe renunciar Javiera Martínez? Crispi. Antes de, voy a contestar aquello puntualmente. Indicar que para nuestro sector, yo lo he dicho múltiples veces en este espacio, no es un tema agradable. No es un tema agradable, sin duda, a cualquiera que lo hubiese pasado a un sector, hubiese sentido el golpe. Y yo creo que ya estamos en un momento de que efectivamente esto tiene que tener su cauce y tiene que finalizar. Y para finalizar hay que hacer lo correcto. Y yo creo que hoy día la Fiscalía, en este caso, está indicando a ministros, exministros, directores, a que sean parte de aquello, tienen que realizarlo y cooperar con la justicia. Yo creo que lo hace bien que suceda y que tengamos una resolución pronto de aquello. Digo también para que la política tenga su cauce. Hay temas hoy día, no menor, y déjame comentar aquello. Estuvimos conversando de la discusión presupuestaria desde los espacios de los gobiernos regionales con la moneda. Un tema tan importante para los chilenos y las chilenas, que no me quiero desviar del tema, pero es un tema que es denso. Es ejecución presupuestaria. Y estos temas nos desvían. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que, en este caso, más allá de una persona en particular, yo creo que hoy día los partidos, que son parte del gobierno, tienen que tomar un cauce con este tema. ¿Deben renunciar o no, Crispi y Javiera Martínez? Crispi es un asesor, es distinto. ¿Pero debe renunciar? O sea, yo creo que Crispi hoy día tiene que... ¿Es el jefe del segundo piso? Sí, yo creo que Crispi podría dar un paso al costado. ¿Y en el caso de Javiera Martínez? Creo que Javiera Martínez está cumpliendo un rol, hoy día, crucial, en este caso, que es el tema de la ejecución presupuestaria. Y por lo mismo no le complica el hecho que no haya cumplido. Y que se pueden confundir las cosas. Yo espero que, verdad, en política, en estos momentos de la discusión presupuestaria, no se confunda con este tema. Hay un rol de fiscalizadora que tiene también Javiera Martínez. Voy con Pancho. ¿Quieres decir algo más? Mira, a mí todo esto me llama mucho la atención, el nivel de diálogo que se da respecto a esto. Porque acá estamos hablando de querellas, responsabilidades penales, citaciones a declarar. Y la verdad es que encuentro que esto es bien ordinario, la verdad. Acá hay un gobierno que llegó enarbolando un discurso de superioridad moral, del fin de los pitutos. Y sin embargo, vemos que se le hace una escena de desagravio a George Jackson después de solicitarle, o más bien, dejarlo a él que renunciara, después de muchos meses de que esto ya estaba evidentemente en la palestra pública. Y acá todos estamos hablando de que debería renunciar, debería dar un paso al costado. Señor, señor en su casa. Acá a mí me preocupa la actitud del presidente de la República en esto. Porque estos cargos son cargos de exclusiva confianza del presidente de la República. Nadie tiene que renunciar a nada. Es el presidente el que cada día en que esta gente sigue en sus cargos, les expresa su confianza y les está dando un espaldarazo. La responsabilidad penal que los tribunales determinarán cuando estas personas vayan o no vayan a la cárcel o sean condenadas por algún delito, es una cosa que tiene que ir por sus propios cauces. Pero acá las responsabilidades políticas son evidentes. De acá esto tiene las orejas grandes, tiene los dientes largos, parece conejo y salta. Y sin embargo estamos todos haciéndonos los tontos y esperando a ver si renuncian, a ver si quieren dejar de trabajar, a ver si quieren ir para la casa. A mí me parece que esta discusión es absurda. A mí, la verdad, yo me crié con gobiernos donde no se esperaba la responsabilidad penal y donde los ministros jamás renunciaban, sino que era el presidente el que disponía de sus cargos. Y a mí me parece impresentable que a estas alturas, con todo lo que hemos visto, el presidente no haya tomado el toro por las astas y le haya pedido la renuncia tanto a Jaira Martínez, que hasta el día de hoy la defienden, a Miguel Crispi, que sigue siendo jefe de asesores, nada menos del segundo piso de la moneda, que es un cargo importantísimo. Y lo que pasó con Giorgio Jackson, donde de la bondad de su corazón, él se digna a renunciar después de estar ser picado de esto por todas partes. La verdad es que a mí, el presidente de la República, es el silencio más escandaloso que puedo ver al respecto. Oye, Panchito, y te quiero preguntar también, Pancho, respecto de las declaraciones del actual ministro de Hacienda, que ha defendido, ¿cierto? Mario Marcel, y ha dicho que... A la mejor directora de Chile. Déjame partir de lo macro a lo micro. En lo macro, hoy día estamos hablando del caso de fundaciones, y está todo lo ojo de la agenda pública puesto en esto, pero atención, sobre todo a mi sector. ¡Ojo! Porque se nos vienen temas bastante peludos como sector, nosotros tenemos problemas de corrupción también, tenemos un alcalde que está con prisión preventiva en Vitacura, se nos viene eventualmente la formalización de Katy Barriga, tenemos una alcaldesa condenada, que no sé dónde cree, está andando paseando en Europa, que está con sentencia, entonces, si hoy día los ojos están puestos en este tema, bueno, hablemos de este tema, pero también tengamos presente que en todos lados se cuestionaba. Lo segundo, no son 19 fundaciones investigadas, son 54 fundaciones investigadas, en 12 regiones distintas por 32 mil millones de pesos, en algunas regiones con 6 o 7 fundaciones investigadas. Y yo quiero partir de lo macro porque me acuerdo la promesa de Gabriel Boric en campaña cuando dijo que en el gobierno que íbamos a construir, ellos, el que ellos iban a construir, no habría espacio para el pituto, y es más, le agregó una bajada y dijo que no iban a ser premios de consuelo para aquellos que perdieran elecciones populares, los cargos al interior del gobierno. El caso de Giorgio Jackson es paradójico, ¿no es cierto? Porque el compadre dio el voto en todos lados. Fue Sexpress, secretario general de la presidencia, le tocaba conversar con los diputados, con los senadores, para sacar adelante la agenda legislativa. No le dio el ancho, lo mandaron al Ministerio de Desarrollo Social, no le dio el ancho, lo mandaron para la casa y le hicieron una cena de desagradio. Mira qué lindo. Javier Martínez... Y los sobrinos pesados también. Pesaditos los sobrinos. Javier Martínez no llegó al cargo por concurso público antecedente, ya seamos claritos. Está acá por pituto, está acá porque es amiga de alguien, porque milita en un partido político, porque la muchacha tiene contactos políticos, seamos transparentes. ¿Fue pareja también de Daniel Andrade o no? Fue... Entiendo, pero ni siquiera me quiero meter ahí. Está por pituto. Entonces, el presidente nos mintió, porque sí está pitutando gente en el gobierno. Pero me quiero detener en Miguel Crispi, porque es el mejor ejemplo de una persona que está en el gobierno, en un cargo, por un pituto, por un premio de consuelo. Miguel Crispi fue diputado por el Distrito 12, Revolución Democrática. Miguel Crispi fue candidato a gobernador en las primarias del Frente Amplio. Pero perdió, ¿o no? Costa Carina Oliva. Miguel Crispi fue candidato a diputado en 2021 por el Distrito 12, por también Revolución Democrática. Perdió. ¿Dónde está ahora? Está de jefe de los asesores. ¿Cuál es la gracia de Crispi? Es que es amigo de Giorgio Jackson, porque viene del Nau y fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en 2008-2009. ¿Por qué es compadrote de Giorgio Jackson? Porque se tomaban las piscolitas juntos. Porque son amigos. Está pitutado en el gobierno. Entonces, el presidente nos mintió cuando dijo que no iba a pitutar gente. ¿Cuál es el error más grave de Miguel Crispi? Miguel Crispi fue el encargado cuando era sub-dere. Ministerio del Interior, sub-dere. Para los que no saben de la casa, la sub-dere es la encargada de asesorar técnicamente a todos los municipios en la ejecución presupuestaria. Es un rol fundamental dentro del Ministerio del Interior y fundamental en el manejo de la habilidad fiscal a nivel regional. Fue él que en su calidad de sub-dere emitió un informe favorable al gobierno regional de Antofagasta donde indicaba que Pro Cultura, los renacentistas de Pro Cultura que iban a pintar las fachadas más caras de la historia de la humanidad, estaban habilitados y tenían la experiencia suficiente para ejercer ese rol. Pro Cultura no tenía giro. El giro de Pro Cultura era venta de libros. Pero porque son compadritos del presidente de la República, los amigotes de la Revolución Democrática que se juntan a tomar las piscolas juntos, emite un informe diciéndole al gobierno regional cabro, tranquilo, los muchachos saben hacer la pega, adjudiquemos los 640 millones de pesos para que pinten la fachada de tres edificios. Son unos caras de raja. Así es. Eli, a ver, y de ahí voy a ir con Rodrigo también y me voy a cruzar para el lado acá porque... Yo quiero tomarme de las palabras que dijo Natalia. Natali. 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 Perdón, disculpa, porque a mí me dijeron Mónica y yo respondí Cristina. No voy a ir jamás. Así que Natali, algo que quiero señalarte que me llama mucho la atención el grado de justificación respecto de los hechos que revisten calidad de delito que la fiscalía está investigando en calidad de imputada y aún así con tus palabras justificas que Javiera Martínez, directora de presupuesto, tenga que estar en la discusión para dirimir en el futuro de Chile porque la discusión presupuestaria es esencial en el desarrollo de las políticas públicas más importantes. Entonces, ¿cómo puede estar una mujer y lo digo así? Una mujer que no tiene la altura moral en este minuto por último sea honesta y diga ¿saben qué? Por generosidad al gobierno voy a dar un paso al costado, voy a poner mi cargo a disposición, generen un sumario administrativo, pido permiso sin goce de sueldo. Pero por altura moral y por responsabilidad con nuestra gente y con nuestro país, Natali, tus palabras, lo único que hacen es justificar lo injustificable y ella debiese dar un paso al costado porque en este minuto es decisivo en la discusión parlamentaria y ella no da fe de ninguna forma a ningún grupo político respecto de sus hechos porque todos los que estamos acá sabemos que ella sabía del mecanismo de corrupción del caso fundaciones. entonces no se puede justificar por qué está ella en este minuto con una responsabilidad con una responsabilidad y esa responsabilidad es con todos los chilenos. Entonces, Natali, yo digo hazte un análisis en relación a qué vas a justificar y qué no porque esto es injustificable. Natali, ¿quieres responder antes o después de las menciones? No, ahora. Ahora. Muy cortito. Esto es una justificación. Tú me preguntaste mi opinión y yo como consejera general también tengo que ver frente al proceso. Hoy día urge en algunos espacios. En ningún caso acá estamos indicando de que ella en el caso de imputada que en este caso tiene que haber un procedimiento como tal para definir aquello. No vaya, no sea partícipe en este caso del procedimiento para que tenga una resolución y que queremos que prontamente salga. Independiente del resultado. Si es negativo, positivo incluso para el gobierno. Es decir, hay que justificar todo lo que pase. No hay errores administrativos, no hay errores políticos. Yo no voy a convencer, yo tengo claro lo que piensa el sector de allá. Yo no lo voy a convencer a usted. Ustedes me preguntaron mi posición frente a esto y eso es. Efectivamente, tenemos que esperar que proceda, pero creo que hoy día estamos en un momento que sucede todos los años la discusión presupuestaria. que se está viviendo? ¿En la condena penal? No, pero tú dijiste que eros pasos al costado y yo te lo escuché recién. Dijiste que eros pasos al costado. Yo lo dije claro y no tienen por qué rebatir conmigo. Acá hay una posición clara. Sí, pero tú eres representante en este minuto del Frente Amplio de Revolución Democrática y de todos los actores y por lo tanto, claro, en el diálogo, en el diálogo, lo que uno entiende en la casa es justificar porque lo que estás diciendo es se cumpla todo el procedimiento, acá no hay errores administrativos, no hay error político, veamos qué dicen los tribunales y vemos al final, pero no la podemos sacar del procedimiento. Eso es acomodaticio y eso no corresponde. Ese es tu punto de vista. Yo tengo el mío. Sí, lo que pasa es que tengo que ir aquí a menciones, denme un segundito, chicos, porque nosotros necesitamos avanzar en el programa, vamos a buscar las respuestas también de este lado del panel, pero antes quiero decirles a ustedes que vamos a abordar este tema también. Por favor, si me comparten a los primeros chilenos desde Israel a nuestro país cantando el libro nacional, emocionante ver la esperanza que tienen ellos y el alivio y la tranquilidad de ver abandonado la zona de conflicto.